Hola, hoy os voy a hablar de la sombra de Olica Olica llamada Jewel Light Creamy Eyes en el color número CWH01. Esta sombra dice Olica Olica que es cremosa y sedosa. Sí que es verdad que es cremosa, pero yo me la esperaba más cremosa y en cuanto a sedosidad es muy sedosa. Me encanta un montón, es súper suave, ¿sabes? Cuando te las paces es súper... bueno, ese dos amamos. Bueno, el color. El color es blanco perlado y bueno, el envase es súper bonito, así como de Navidad. Supongo que lo habrán sacado el año pasado por Navidades. Y bueno, deciros que en la pigmentación, aún sin primer, pigmenta súper bien. Lógicamente si usamos primer, pues tiene un piquito más, pero nada, un poquito más. O sea, aquí no tengo primer y aquí sí tengo primer. No sé si se ve la diferencia, pero es muy mínima. Un poquito más intenso, ¿vale? Pero no mucho más. El primer que suelo usar es el de To The House, que es el Proof 10 y es la caña. Os lo recomiendo, es baratito y funciona muy muy bien. Bueno, que si usas primer, lógicamente te dura más tiempo. Pero si no lo usas, ya de por sí dura bien. Dura bastante. Si tú quieres que no se te mueva del sitio, usas primer. Y si quieres que se te mueva un poquito, pero esté por ahí, pues no usas primer. Yo normalmente suelo no usar primer. Y de hecho, me suelo poner menos cantidad de la que me he puesto hoy. Me la he puesto para el vídeo, ¿no? Digamos en plan, mira, pigmenta. Se puede dar aún más intensidad, pero no me quería dejar el ojo blanco, ¿sabes? Bueno, y eso. Mola un montón. No tengo pegas sobre ella. Y os la recomiendo a todos. Y os la recomiendo a todos.